Hoy estoy súper contento androide porque te traigo el producto que más ganas te tenía de probar Viene por parte de Xiaomi pero no es un móvil sino que se trata así del clon del Apple Watch Y estoy hablando así del famoso Amazfit GTS En este caso Xiaomi ha ido directamente sin tapujos a copiar el Apple Watch Pero no se trata de un clon chinorri barato Sino que se trata de un clon hecho bien de calidad En si es mucho más barato, unas 4 veces más barato que el Apple Watch Concretamente sale sobre los 140 euros o dólares Y si en este vídeo como no lo vamos a comparar con el Apple Watch El más reciente, el de quinta generación que tenemos aquí Como puedes suponer esta es una versión más femenina que ha estado utilizando Sandra Unboxing rápido para que veáis lo que nos encontramos aquí dentro Exteriormente tenemos esta cajita de cartón Vamos a abrir esto, ahí lo tenemos De primeras ya nos encontramos aquí el reloj que está encendido Esto de aquí es una pegatina Y tenemos una pestaña por aquí Por aquí creo que sí, efectivamente podemos retirar el Amazfit GTS Y vamos a ver porque aquí dentro sí, mira, podemos estirar de aquí Y ya vemos que nos encontramos por un lado Las instrucciones por aquí, ningún misterio Y finalmente no hay más, eh Tenemos aquí el cargador Ya veis Androides que la carga magnética Ahí, desde este lado tiene que ser Androides, ya veis Y ahí ya se carga Vamos a configurar esto rápidamente De primeras tal como lo enciendes ya te muestra este código QR Para descargar y configurar la aplicación Ahora estoy en el Pixel 4 por cierto Y simplemente buscamos Amazfit en la Play Store Y le damos por aquí a instalar Ahora entraremos en el hardware de este Amazfit GTS Rápidamente os muestro que esto funciona muy similar a la aplicación de Mi Fit Una vez hemos iniciado sesión Esta es la interfaz de la aplicación La cual es idéntica de nuevo a la aplicación Mi Fit Y de hecho la aplicación de Amazfit Reconoce la Mi Smartband 4 que estoy llevando Le damos a añadir dispositivo Reloj Amazfit GTS Le damos a entiendo Le damos los permisos Y toca escanear Ya lo tenemos Vinculando Y ahora como veis Se acaba de poner a recibir una actualización de firmware Y androides ya lo tenemos por aquí Ha sido algo más lento de lo que me esperaba esta actualización Con la coña han sido 15 minutos esperando Pero ya lo tenemos listo Y antes de entrar en su software Que hay cosas interesantes a comentar Vamos a entrar en su hardware Tenemos una pantalla de 1,65 pulgadas En tecnología AMOLED En cuanto a su resolución Esta es de 348 x 441 píxeles Dando una densidad de 341 píxeles por pulgada Más que de sobra Interesante comentar que es el Corning Gorilla Glass 3 ¿Y por qué digo Gorilla Glass 3 como algo positivo? Porque ya sabéis que vamos ya por el 6 Pero desde el 3 a cada siguiente generación Ha sido peor en cuanto a micro rayaduras Que en reloj es habitual que ocurran Y con el Gorilla Glass 3 dentro de lo que cabe Y sin llegar a cristales de zafiro ni hostias Es el mejor Gorilla Glass para esto Y otro punto favorable de su pantalla Es el tema de los brillos Y es que el brillo máximo es muy elevado Aquí estamos con los focos y ya veis que no hay ningún problema Para que se pueda ver correctamente la pantalla Y algo que me encanta es que contamos con el brillo automático Para que se autogestione según la situación de luz Ya te avanzo que en calidad precio este reloj me parece una pasada Pero hay una serie de cosas que debes conocer Bueno, punto positivo Obvio tenemos IP68 contra el agua y el polvo ¿Cuál es la parte negativa donde voy? Que la sensación en mano no es comparable Por mucho que queramos creerlo los fans de Android Al Apple Watch Y hay bastantes detalles en este sentido Ya veis que el encaje que tiene la pantalla El cristal 2.5D Aunque la MadFit se redondea un poquitín el cristal No tiene nada que ver con el encaje que tiene con el chasis el Apple Watch Pero la mayor diferencia Android es esta en la calidad de construcción Y esto lo he notado de primeras Porque este lo tenía bastante ubicado Porque lo utiliza Sandra Mismamente la correa La sensación Acércate Sandra por favor La sensación en mano de la correa no tiene nada que ver Esta es súper suave en el Apple Watch Obviamente depende de los modelos de correa y tal Pero esta que es la equivalente de silicona Es mucho más áspera No es tan suave Pero sobre todo fíjate en la caja en sí La cual la del Apple Watch Tiene un acabado tipo cristal Que es muy suave en la muñeca Que es lo que se toca Y vamos a ver si podemos hacer que le dé el foco Aquí esto pondría la mano en el fuego Androides Que es plástico Eso sí Esta elección de materiales Probablemente más económicos Tiene una ventaja importante Y es que ya veis que el Amazfit GTS Está disponible en este tamaño El cual en mi opinión es el tamaño ideal Sobre todo para hombre Ya veis que en este caso lo estamos comparando Con el Apple Watch De tamaño pequeño Y mientras este Apple Watch El pequeñito Se va a los 58 gramos y medio El Amazfit se queda únicamente en 38 gramos Y Androides Aunque parezca que esté exagerando Estos 20 gramos de diferencia Que 20 gramos en móviles No parece tanto En la muñeca Es como que ahora literalmente Este de aquí No voy a decir que no lo estoy notando Pero lo estoy notando súper poco Mientras que el Apple Watch Se nota mucho más tosco La diferencia en construcción de materiales No se nota tanto en la muñeca Pero sí que se nota que es más cómodo Y tema súper importante Su batería En su interior tenemos 220 miliamperios En este caso Amazfit promete 14 días de uso general Dice hasta 40 y pico Un día Con todo desactivado No tiene sentido llevarlo Con todo desactivado En cualquier caso Suscríbete al canal Y activa la campanita Porque desde ya Ya me he quitado la Mi Band Y lo voy a utilizar Como mi smartwatch principal Y te voy a comentar Según cada tipo de uso Voy a hacer diferentes pruebas El tiempo digamos De autonomía de días real Que da en cada uso Incluido con el Always On Display Activado Y es que sí Como ahora veremos en el software Podemos activar que la pantalla Esté encendida siempre Lo cual es súper útil Pero gasta más batería Este GTS Es un clon muy fiel a la realidad Del Apple Watch La única diferencia así visible Ya veis que se trata De la botonera que tenemos En el lateral derecho Mientras que en el Apple Watch Contamos con dos botones Este de aquí Que sobre todo lo que hace Es activar la multitarea Y que podemos incluso utilizar El botón superior Que ya veis que es una corona rotatoria Para movernos También desde aquí Si pulsamos sobre todo Activamos este modo Con todas las apps Podemos hacer zoom Para arriba Para abajo Hay que reconocer Que es un smartwatch Que está muy bien hecho Mientras que en el caso De este Amazfit GTS Contamos sí Con un único botón En la zona céntrica Me gusta que es de céntrico Ya que es la posición habitual De las coronas estas En los relojes estándar Y simplemente tenemos Dos funcionalidades Una pulsación Y suele tirar para atrás O también para cerrar y abrir Y mantenemos pulsado Un par de segundos Y por defecto Ya veis que Digamos que abre el apartado De deporte Aunque se puede configurar Para que abra La aplicación que tú quieras Otro punto muy clave Es el de la conectividad Se conecta con el móvil Obviamente por bluetooth Hasta el protocolo 5.0 Lo cual es Bueno realmente Es la estándar Ya los smartwatches Menor gasto de batería Y latencia Guay También guay Porque contamos con GPS Con AGPS Y GLONASS Para mayor precisión Y velocidad De pues localizarte Esto ya la review completa Os diré Que tal funcionan Y luego hay un par de detalles Por un lado Cuenta físicamente Con NFC Sin embargo Solo está activado En China Así que en China A lo pro Pueden pagar ahí Con el smartwatch Pero fuera de China No Puede que salga Algún firmware modificado Que active el NFC Puede que sí Pero en cualquier caso Al menos al sacarlo de la caja No va a ser el caso Y por otro lado Si alguien se plantea Si cuenta con 4G Para funcionar como Un móvil O como independientemente Del móvil La respuesta es que no Mismamente Otros smartwatches Si que cuentan Con esta funcionalidad En el caso del Apple Watch Hay que pagar 100 euros O dólares extra Solo por eso Casi el precio Que vale este smartwatch En chip Vale me están llamando Bueno mira Va bien para enseñar esto Para que veáis Como funciona Así es lo que ves Cuando te están llamando Lo puedes colgar Pero lo que no puedes En cualquier caso Es responder Y ahora aquí ya conocemos Sus características Vamos con su software Muy interesante Ajustes de apariencia De reloj Ya veis que De primeras En el Amazfit GTS Lo abrimos por aquí Contamos Mantenemos pulsado Con dos watch faces Que son estas que vienen Por aquí Y que de hecho Son configurables Le damos a este pequeño icono De aquí abajo Y si pulsamos Encima de cada cosa Podemos seleccionar Y esto está sinceramente Muy muy guapo Que es lo que queramos Que se muestren Por aquí tenemos La batería Pero si quiero Puedo mostrar por aquí Frecuencia cardíaca Pasos Un montón de elementos Que por ejemplo La hora no Pero si que de uno en uno Podemos ir configurando Para que nos muestre Lo que queramos Imagínate que por aquí Me gusta Que se yo Esta de aquí Le doy a sincronizar apariencia De nuevo esta conexión Para pasar cosas De una cosa a la otra Es algo más lenta De lo que me gustaría Tiramos para atrás Bueno de primeras Ya veis que lo que hace Es ponerse Y de hecho Vamos a enfocar Esto de cerca Para que veáis androides Que realmente Lo que es la pantalla Está menos aprovechada El espacio de los marcos De lo que de primeras parece Y es que de hecho En este sentido Está muy bien lograda La interfaz Siempre con base A que ahora la pantalla De repente te parece más grande Porque todos los elementos Están apurando Los límites Concretamente Ojo Tenemos 62 Watch faces Disponibles Ya de primeras Los cuales Son bastantes Para todos los gustos Aunque de nuevo Yo me quedo con el que viene Por defecto La detección del ritmo cardíaco Por defecto Está desactivada Que de nuevo Si lo activas Ya te avisa Que gasta más batería Yo eso sí Soy el típico Que para Este tipo de smartwatches Habitualmente Lo llevo desactivado Y prefiero tener más batería Y si me pella un infarto Pues mala suerte Pasamos al reloj Y esto es muy sencillo Si tiramos para abajo Aquí tenemos Cuatro accesos directos De linterna Que realmente es una linterna Bastante ridícula Como tal Pero bueno Ahí la tenemos También modo noche Tema de brillo Bloqueo Si tiramos para arriba Entramos aquí En diferentes apartados Por ejemplo El tiempo Ahora mismo Por ejemplo Aquí en Castillefels Pues se dice un poco De información Si tiras para abajo Realmente es Es bastante La información que nos muestra En cualquier caso Eso sí Para tirar para atrás Hacemos este gesto Música Avisos Despertador Más Configuración Dentro además Tenemos brújula Cronómetro Cuenta atrás Buscar teléfono Que Ustia Le damos a parar Siempre es una función Más interesante De lo que parece En situaciones En las que no encuentras El móvil Y en configuración Podemos cambiar Por aquí la esfera Pero es que ya se puede Acceder desde Manteniendo pulsado Autoapagar Presionando el pulsador Ya veis que Antes hemos visto Por defecto Se abre de porte Podemos configurar También por aquí Que es lo que ocurra Y esto de aquí Que pone siempre En exhibación Por defecto Pone sin ruta Podéis activar Aquí por ejemplo Solo las esferas Al abrir el modo de espera En la pantalla Siempre se mostrará El dial de espera Cual reducirá considerablemente La vida útil De la batería Y aquí tenemos Un brillo muy alto Sin embargo Ya veis androides Que esté Always on display Aquí nos muestra La hora También un icono De los pasos Y va a ser muy complicado Que se vea Ahí hay En un brillo muy bajo También la fecha Obviamente Hacemos aquí el gesto Pues es una funcionalidad Que está bien Para no tener que forzar Los gestos Si quieres ver rápidamente La hora Realmente son bastantes Las funcionalidades Que tenemos por aquí Y si tiramos Para todos lados Tenemos acceso directo Por ejemplo Al estado Te diría los pasos Kilómetros Y calorías andados Ahora me está midiendo Por aquí La frecuencia cardíaca Y de vuelta Pues ya veis que Por defecto Es este bucle de tres Que por cierto Aquí en configuración De la pantalla del reloj Podemos cambiar El orden O incluso Si no queremos Pues ocultar por aquí Los elementos Que nos encontramos Justamente aquí En esta lista Pues ya veis Pues ya veis androides Le doy por aquí Al pausa Podemos controlar De una forma muy fácil Aquí La música También podemos subir Y bajar el volumen Saltar a la siguiente canción Voy a decir una opinión rápida Sobre el tipo de reloj En sí Ya veis que es cuadrado Me refiero a esto Habitualmente Los que son redondos Pues tienen una estética Más clásica Más habitual Que queda muy bien Estéticamente Pero a la práctica Lo funcional Una pantalla rectangular Como la de tu móvil O la de tu ordenador O tu tele Es mucho más práctico No solo por lo obvio Que es que a la hora De leer notificaciones Pues lo puedes leer bien En vez de Como así recortado Y se va haciendo pequeño Mucho más cómodo Pero también Para las diferentes aplicaciones Del sistema No hace falta Se lo lince Para darse cuenta De que te cabe Mucha más información Y mejor organizada Así pues Me lo dejo ya aquí puesto Mi Band 4 Ha sido un placer Mientras ha durado Realmente Es que lo digo Este reloj Por 140 euros o dólares Que es lo que cuesta Me parece una barbaridad Pero es que por 30 Más barbaridad Me parece esto Obviamente Son públicos diferentes Alguien que nunca ha tenido Un smartwatch Que no sabe si es útil o no Tira por aquí Si ya sabes Que es práctico Sobre todo por el tema De las notificaciones Yo apenas hago deporte Pero solo por las notificaciones Y para ser más organizado Y enterarte De cuando te llegan Y todo Porque a veces en Android Tenemos el móvil en silencio Más tiempo de la cuenta Y de repente No nos enteramos Tiene muy buena pinta La verdad es que si Veremos batería Y si tiene algunos fallitos O no Esto lo iré viendo estos días Así pues Suscríbete ¡Suscríbete!